Hey, dímelo familia de YouTube, bienvenidos a mi canal nuevamente y en este video vamos a estar cubriendo toda la información que salió el jueves de NBA 2K24, literalmente vamos a estar viéndolo todo, ok? Así que quédense hasta el final del video y no olvides que si te gusta este video y le consigues algún tipo de valor e información, humildemente te invito a que dejes tu like, te suscribas al canal y enciende la campana para que estés al tanto de todas las noticias de NBA 2K24. Ahora sí, vamos con el video. Ok, correo, ustedes saben ya, cultura del canal, van a tener unos clips en el video para que no se abujan escuchando toda la información y bien importante, tengo servidor de Discord para ustedes lo van a tener en la descripción de este video, allí van a tener canales para conseguir gente si están jugando solos y no tienen amigos y ustedes saben ya, allí tienen un canal diferentes canales de diferentes plataformas para que consigan gente y no estén solos para el próximo NBA 2K24, así que bienvenidos son todos vayan allá y únanse, son totalmente bienvenidos y bienvenidas hermanos, hace una calor estupidísima, así que vamos a cambiar la bojita para acá ¿verdad? para que no nos des más calor y vamos a esto, primero que nada ya conocemos y estoy viendo, tengo la pantalla aquí estoy viendo todo en el monitor para no perderme de ninguna información y ustedes obviamente van a ir viendo todo en el video, obviamente tenemos ya el tweet, este es el tweet de NBA 2K confirmando que Kobe Bryant va a ser la portada de NBA 2K24 obviamente pudieran haber más ediciones, aquí tenemos y están viendo la edición Kobe Bryant ¿verdad? se ve un poquito similar a 2K21 ¿verdad? cuando fue Kobe también la portada de la edición leyenda y por aquí tenemos la edición Black Mamba, que podemos imaginarlo que esta es la edición leyenda de todos los años ¿no? y que va a tener todos los chetos, todos los durísimos, que si mucho UVC, que si Boost, que si Carter's the Mighty, y etc. como les dije posiblemente hayan más ediciones de NBA 2K24, pudiera estar la de Kurengen ¿verdad? pudiera estar la de WNBA, que es la de las mujeres, y pudiera haber también una, se los digo, se eriquió una edición no sé si me atrevo a decirlo, lo voy a decir, pero obviamente se eriquió, si me dan strike en este video GG's, pero se eriquió una edición de una sortija, es todo lo que voy a decir, no más quiero agresionar que me den un strike en el canal así que hay más ediciones ¿verdad? So, pasamos a lo siguiente, obviamente aquí tenemos fotos del juego ¿verdad? Kobe Bryant dentro del juego típica gráfica lo que si me emociona de la foto de la izquierda que es el Kobe con el número 24 es que tiene el sello en la camisa de las finales del 2010 así que vamos a poder ver un equipo del 2010 de los Ángeles Lakers con Pau Gasol, Fitchell, Meta Wall Peace, con Artest en aquel momento, Bynum, Pau Gasol obviamente, así que eso está bien interesante, me gustaría ver ese equipo seguimos por aquí, vamos a ver qué es lo siguiente obviamente, familia, las pre-órdenes ya dan para cuando sale este video que me imagino que es viernes ya las pre-órdenes están activas y hoy estamos conociendo mucha información del contenido del juego que si la ciudad, que si todo, que si las monedas, etc que eso va a venir un video voy a hacer dos videos uno, vamos a cubrir toda esa información y dos, vamos a hacer un video de cuál yo pienso que para ustedes es la mejor opción de comprar NBA 2K24 tenemos por aquí, tenemos por aquí vamos a ver, obviamente bien chistoso lo que están viendo en pantalla esta es la edición Black Mamba no, están viendo ahora mismo o ya vieron, o están viendo la edición Kobe Bryant, una mano ¿verdad? y ahora están viendo algo muy gracioso que es que hicieron un copy-paste encima de la edición eh, Kobe Bryant la edición de Black Mamba pues, vacancia pura, ok y dale copy-paste y dale por ahí para abajo y se ve, pues, la manita los deditos de la manita so, está bien chistoso ok, vamos al tema y yo sé que en el pasado video comenté esto y muchos creadores de contenido igualmente están cubriendo esta noticia grandísima esto abre una era totalmente nueva para NBA 2K y realmente no estoy tan emocionado estoy full emocionado por la noticia pero no por el contenido porque aún no sabemos a ciencia cierta cómo va a funcionar esto y es el famoso Crossplay Crossplay llevamos pidiéndolo más o menos desde 2K22 el pasado 2K23 fue el juego que más se pidió y por fin como están viendo ahora mismo una captura de pantalla este es el artículo oficial de ESPN es una fuente multinacional bien confiable y están viéndolo se los voy a sugerir en el foco para que lo vean mejor porque el págrafo que están viendo es simplemente P información adicional están viendo que dice introducción a solicitudes de la comunidad como Crossplay lo están viendo ahora mismito en inglés dice Introduction of Community Requested Peters Like Crossplay en español solicitudes de la comunidad como Crossplay así que ESPN nos acaba de confirmar que el juego en efecto va a tener Crossplay familia mantengan las expectativas bajitas si no se quieren desilusionar posiblemente cuando sale este video ya se habrá confirmado 100% que es Crossplay como lo estamos pensando porque a ciencia cierta y de primera instancia yo estoy pensando Crossplay que vamos a ir al parque y los jugadores de Xbox y Playstation van a poder jugar juntos en el mismo parque en el mismo servidor juntos y bien importante que sepan el término Crossplay y Crossgen Crossgen es que podamos jugar los de Playstation 4 con los de Playstation 5 sin los de Xbox ok y Crossplay Xbox con Playstation Playstation igualmente PC que entiendo que PC no va a salir Nextgen pero anyways vamos a mantener los humos el hype bajito por lo menos yo lo voy a hacer porque no sabemos si este Crossplay que ESPN está anunciando por lo menos en su artículo no sabemos si es solamente para MyTeam o solamente para PlayNow no sabemos a 100% que como le estoy diciendo posiblemente cuando sale este video ya habrán confirmado si es para todos los modos de juego que yo entiendo que sí yo pienso que ellos no se van a tirar la abujada de anunciar un Crossplay y que solamente aplica para PlayNow quien juega PlayNow seamos honestos de 10 personas que compren NBA 2K yo creo que una o dos personas lo compren para jugar PlayNow ok si es para MyTeam W para la gente de MyTeam porque hay una gran comunidad de MyTeam así que esto es un gran paso igualmente si no sale para mi cajera que lo dudo para mi que sí que esto va a ser también para mi cajera esto es un gran paso muchachos porque ya sea el año que viene o el próximo juego de Ajiba 2K26 que faltan años todavía de seguro vamos a tener Crossplay para los parques yo pienso personalmente si ustedes me preguntan en los comentarios ahora mismo sí vamos a tener Crossplay para Playstation 5 y Xbox Series X y S no creo que lo hagan para Core Engine ¿por qué? porque ellos quieren dejarle exclusividad solamente a los de Next Gen y yo lo entiendo 100% y me da un poquito de tristeza a la comunidad Core Engine que hoy les voy a cubrir contenido a ustedes a la comunidad de Core Engine que no se vayan a beneficiar de esto porque esto es una gran W los parques que van a estar definitivamente más llenos va a haber más comunidad no va a haber tanta división de comunidad que es un gran problema que hay ahora mismo y para ir cerrando este video ¿verdad? porque no lo quiero hacer muy largo sencillito cortito los quiero leer y los quiero leer yo estoy muy emocionado y entusiasmado de leer que ustedes opinan de NBA 2K24 y esta gran noticia del Crossplay así que van a tener un video pronto de las ediciones que yo les voy a recomendar a ustedes cuál comprar así que no olviden y no olviden ya que una gran mayoría de ustedes están viendo mis videos sin suscribirse al canal y de verdad me ayudarían muchísimo y me apoyarían demasiado si me ayudan a suscribirse al canal dejar su like y encender la campana para que no se pierda ningún contenido ninguna noticia de NBA 2K24 así que los veo en el siguiente video familia bye